Ay, qué lindo Qué rechula es la fiesta de mi rancho Con sus chinas, mariachis y canciones Y esos charros que traen sombrero ancho Qué bonita Esa llegó a la sana y pa' querera Pa' enseñarles a echar la mangana Y montarla y quitarle lo madrera Qué rechula es la fiesta del vacío Ay, qué lindas sus hembras y su sol Rinconcito que guarda el amor mío Ay, mi vida, tuyo es mi corazón Seguro que sí Si ven, siguen todos los ritmos Ahora es cuando Valdemores a darse un buen quemón Esa yegua que viene del potrero Solo es buena para el fierro del patrón Las mujeres Han de ser como todas las potrancas Que se ingren y se amasan con su dueño Y no pueden llevar jinetelancas Que rechules la fiesta del vacío Ay, qué linda su centra, su sol Un rincóncito que guarda el amor mío Mi vida, tuyo es mi corazón Un rincóncito que guarda el amor mío